¡Suscríbete al canal! Y bueno para comenzar como es debido pues simplemente tenemos que mirar lo que es el Find My iPhone Si tenemos esto desactivado pues ya va a ser muy fácil lo que es resetear el iPhone Si el iPhone está activado con el Find My iPhone es muy difícil, toca apagar para hacerlo Pero pues sin embargo no es garantizado que yo sepa Pero pues al momento de comprarlo pues simplemente tenemos que mirar lo que es esto Que esté apagado ya desde que esté apagado es muy fácil pues que resetearlo Así tenga contraseña o algo al iniciar pues simplemente se restaura y ya queda limpio El otro mediodo que tenemos que mirar es el IMEI El IMEI lo tenemos siempre por la parte de atrás del iPhone Creo que el iPhone X para arriba ya no está Así que vamos a mirar como se averiguan estos dispositivos Así que para esto vamos a entrar a lo que es ajustes Vamos a lo que es acerca del iPhone Y pues aquí como yo lo tapo porque por medio de este IMEI se pueden saber muchas cosas del dispositivo Entonces pues no recomiendo así mostrarlo mucho Y pues para hacerlo en la parte de abajo acerca de la información Vamos a tener donde dice IMEI Al IMEI le vamos a dar en copiar Y pues en copiar vamos a tener lo que es esto Una página de la descripción que pues las pueden ir a mirar en un link Y pues al momento de cargarlo vamos a entrar Vamos a copiar el IMEI del iPhone Y pues simplemente nos va a cargar Incluso aquí nos va a averiguar hasta el color Como ven pues la página sabe que mediante el IMEI es un iPhone 7 Plus Y pues incluso dice la fecha en la que se compró La fecha en que se le venció la garantía Incluso pues si el Find My iPhone está activado O si el IMEI la cuenta como está Aquí como lo que nos interesa es mirarlo a esta cuenta Aquí dice Clean, no se ve tan claro Pero pues lógicamente dice Clean Así que pues el iPhone está limpio Y pues esto que tiene que ver Ya que no está reportado Y pues cuando está reportado a veces no lo pueden bloquear Por medio de la compañía o algo en la que esté registrado Así funciona esto del IMEI Pero muchas veces a veces nos dicen o nos certifican Que cuando compramos un dispositivo Pues es mejor registrarlo para que eviten bloqueos Y bueno pues ahora les traigo algo extra acá Que es el unboxing de los Airpods 2 Y la segunda generación Porque bueno, les voy a contar la historia Un suscriptor me contó o me escribió más bien Me dijo usando Airpods Piratas Mal amigo Me escribió así prácticamente en el comentario Entonces pues fue en un video donde yo mostré Los otros que yo tenía Los i7 Mini Y bueno pues yo me decidí comprar estos Porque la verdad lo que probé O sea cuando recién salieron Se me hicieron muy costosos Para hacer solo unos audífonos tan chiquitos Pero pues la verdad valen la pena ¿Por qué digo esto? Ya que bueno, cuando los usamos Se siente una calidad excelentísima Creo que pues lógicamente hay mejores calidades Pero pues yo los utilizo más que todo para el gimnasio O cuando voy manejando o algo así Pues la verdad no es mucho Y bueno pues aquí vemos que viene con los manuales Su cablecito Lightning Y bueno pues ya no tiene nada más Vamos a ver pues estos Airpods La verdad son muy bonitos Son igualitos a los primera generación Que la verdad esto pues me decepciona un poco Pero pues ya aprovechando que son los segunda generación Pues compramos la segunda generación Vamos a destaparlos aquí Como en cualquier unboxing clásico Y pues tiene aquí lo que es una cajita muy chiquita la verdad Yo pensé que eran más grandes Pero son súper chiquitos Y pues al momento de abrirlos Pues se va a activar lo que es el Bluetooth Aquí palpitando la lucecita Y pues para conectarlos Pues simplemente vamos a traer nuestros dispositivos En este caso los quiero conectar en el iPhone Así que los va a encontrar de una vez Y pues le vamos a dar en conectar Aquí identifica que son los Airpods Y pues le vamos a dar en conectar Y pues ya lógicamente pues se van a terminar de conectar Y pues ya podemos nosotros configurarlos a la manera que nosotros deseamos Desde el Bluetooth Y pues aquí dándole la opción del signo como de interrogación Y bueno cracks pues esto ha sido todo Si les haya gustado Si tienen alguna duda o pregunta En los comentarios Y pues que estén muy bien Adiós